Habitantes de varias comunidades rurales de San Miguel pronto contarán con calles en mejores condiciones. La alcaldía inició con los trabajos de mantenimiento. Una de las arterias a intervenir será la calle del Cantón San Andrés, según lo explicó el alcalde Miguel Pereira. A través de redes sociales nos informan que empleados de ANDA habrían dejado trabajos inconclusos en la calle principal de la colonia Madre Tierra en Apopa. Al parecer en la zona se generó una fuga de agua potable y fue necesario perforar la vía pública. Sin embargo, el hueco no fue sellado y representa una amenaza para quienes caminan y conducen por el lugar. Y buenas noticias para los habitantes de San José Villanueva en La Libertad. Empleados de ANDA trabajaron en la instalación de una línea eléctrica en el pozo de agua de Ayagualo, del cual se abastecen los habitantes. Según el presidente de la Autónoma, Frédéric Benítez, con esta acción se resolverán las irregularidades del servicio. Usted puede denunciar los problemas de su comunidad marcando al 2560-1240. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.